Queremos dar un gran agradecimiento al Museo Nacional de las Culturas, a la directora y a todo su equipo administrativo que hace posible este evento. Estamos ya listos para comenzar con esta hermosa exhibición de los cantos multifónicos de los maestros de las artes místicas del Tíbet. Ellos provienen de la India, son refugiados, exiliados tibetanos y tienen un monasterio al sur de la India que consiste en un gran y enorme lugar sacro donde más de 3.500 monjes estudian y aprenden no nada más las artes sino también actividades sagradas como lo son ceremonias de bendiciones, rituales, el idioma tibetano, el idioma inglés, etc. El día de hoy tenemos un cachito de este lugar del monasterio aquí con nosotros. El día de hoy tenemos un cachito de la India. El día de hoy tenemos un cachito de este lugar del monasterio aquí con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.